vídeo patrocinado por card market la mejor plataforma de compraventa de cartas enlace en la descripción bien y bien y bien mis pequeños trucos bienvenidos una vez más a magic blog de acá hoy vamos a ver una cosa que lleváis muchas semanas pidiéndome insistentemente y es el análisis de la colección nemesis nos estamos remontando al 14 de febrero del año 2000 la segunda colección del bloque de máscaras de mercadia máscaras de mercadia que salió en septiembre el 14 de febrero tuvimos nemesis y luego ya en junio que salió profecía completando ese bloque de máscaras de mercadia quizás uno de los bloques más polémicos de la historia del juego porque tras los bloques previos de tempestad y saga de urza el juego había alcanzado un nivel de poder demasiado exagerado demasiado alto había habido muchas prohibiciones de cartas y tuvieron que bajar el nivel para no matar el juego de hecho en aquellos años hubo grandes juegos de cartas que plantaron mucha cara a magic como fueron el juego de cartas de yugioh o de pokemon y le quitaron muchísimos jugadores a magic y magic estuvo en la cuerda floja fue una de esas ocasiones año 2000 aproximadamente 99 2000 en los cuales magic estuvo a punto de desaparecer llevaba muy poquitos años existiendo pero en aquellos tiempos cada año que pasaba siempre pensábamos este puede ser el último año de magic siempre lo pensábamos todos los años ahora ya se dice pero casi más como un meme que como una realidad no pero aquellos años realmente año 2000 fue una de las peores épocas de magic y casi desaparece pero de verdad por motivos financieros por la competencia y porque el juego no iba bien así que en el bloque de máscaras bajaron mucho el nivel pero aún así tenemos un montón de pequeñas joyas como vamos a ver en nemesis hoy vamos a ver el color blanco porque he pensado que hacer un vídeo entero de nemesis se hace demasiado largo más o menos unas 143 cartas que tienen estas colecciones pequeñas porque en aquellos tiempos el bloque era la colección de septiembre grande de 300 cartas y luego dos colecciones pequeñas de en torno a 150 en febrero y junio entonces más o menos 300 cartas llevan unas 6 horas de tiempo de análisis 150 cartas llevan unas 3 horas de análisis así que bueno el vídeo se hace demasiado largo tanto para mí para analizarlo se me hace eterno como para vosotros verlo así que lo voy a dividir por colores como hago con las colecciones normales y por la parte tendremos nuestro vídeo diario aquí en el canal bien entonces vamos a comenzar con el color blanco y comenzamos con una de esas cartas fuertes y no es la más fuerte de todas pero es una de las cartas fuertes angelic favor porque porque es una carta que se puede jugar gratis y eso es muy poderoso había un ciclo una carta por cada color nota una de cada los cinco colores de magic en este caso estamos viendo la color la de color blanco que puedes jugar gratis perdón me sigo con un poquito de gripe estoy fatal de los pulmones bueno sobrevivir tranquilos no os preocupéis mucho bueno si controlas una llanura puedes girar una criatura enderezada que controles en lugar de pagar el coste del angelic favor para cada color había una condición pero siempre te pedían la tierra básica correspondiente a dicho color en este caso pues la llanura porque la carta es blanca y puedes jugar gratis esta carta simplemente girando una criatura enderezada y pones directamente un 4 4 vuela un ángel 4 4 vuela hechizo que solamente puedes lanzar aunque sea a velocidad instantáneo durante la fase de combate o sea decir cuando el rival declara sus atacantes por ejemplo puedes jugar esta carta y bloquear con ese ángel que es exiliado al final del siguiente paso de combate y diréis bueno pues no es para tanto pero sí sí lo es porque es un excelente truco de combate tanto para limitado como para el formato estándar de aquella época y además es un hechizo que se puede jugar gratis y eso siempre es un grandísimo aliciente en cualquier formato y en cualquier situación que nos podamos encontrar de magic los hechizos gratis son lo más peligroso de magic buena carta como digo sin ser de las buenas de del ciclo de cinco cartas una por cada color que nos vamos a encontrar de este estilo de hechizos gratuitos a muchas cartas no voy a acordar de ellas porque yo de hecho en esta en esta época el bloque de máscaras de mercadia no lo jugué a la al igual que la mayoría de los jugadores de magic que dejaron de jugar magic en esta época por esos motivos que os he comentado así que muchas cartas o no las he previsto nunca o no me acuerdo ya de ellas o lo que sea no avenger en dal por 2 es un 1-1 fijaos una cosa importante que recalco siempre en las colecciones antiguas y es que normalmente los tipos de criaturas están cambiados están actualizados spell shaper está cambiado a human spell shaper o sea que es humano es por dos de mana 1-1-1 pagas tres lo giras descartas una una carta voy a mirar seguramente más este texto de aquí porque es el texto oficial a día de hoy vale descartas una carta y exilias una criatura atacante y su controlador gana vidas igual a su resistencia recordando mucho lo que serían unas espadas en guadalias source to plosers una carta que no es muy buena como podéis imaginar una carta para formato limitado pero es rara antiguamente ocurría muy a menudo que las raras sean malas muy malas que hoy en día ocurre menos son bastante poderosas y de hecho en formato limitado son auténticas bombas que esta carta no es mala del todo de hecho para formato limitado pero el rival siempre puede jugar en torno a ella no y además tiene un coste un poquito alto pagar 3 girarla descartar una carta y es pagado dos de mana por un 1-1 carta interesante como digo para formato limitado y que en estándar es más complicada de llegar a jugar no sé si en aquella época se ha ido a jugar esto en estándar pero sinceramente me sorprendería que así fuese siguiente carta blinding angel angel una carta muy buena por 5 es un 2-4 abuela que cuando hace daño de combate a un jugador ese jugador se salta su siguiente fase de combate eso es una carta defensiva para mazos de control tú jugas tu blinding angel y atacas haces daño y ya el rival ya no te puede atacar el siguiente turno una especie de moat o una especie de removal masivo entre comillas que impide que el rival te pueda atacar y diréis esta carta es buena hoy en día no valdría absolutamente para nada porque no puedes pagar 5 de mana para un 2-4 abuela no pero aquellos tiempos este tipo de cartas si eran buenas sobre todo porque es que le estás impidiendo atacar al oponente es una carta muy defensiva por cierto también es importante esta página web está genial en tgpix.com está muy muy bien porque tienes tienes de todo o sea os invito a que la investigues un poquito que profundice en esta página porque hay de todo hay curiosidades el trivia son curiosidades de historia de magic apasionantes cartelatoria bueno lo típico están todos los sets de magic todas las imágenes todas las ediciones está el texto oficial actual de la carta los tipos de criatura todo etcétera etcétera y además la legalidad que también es muy útil porque a veces dices hoy esta carta será legal no será legal aquí lo tienes todo incluso de formatos exclusivos de magic arena también vienen no así que está muy pero que muy bien esta página es la que muchas veces me preguntáis oye qué página utilizas para verlas las cartas y eso yo la que más recomiendo es mtgpix porque además tienes también la posibilidad de verla la imagen ampliada de la carta si existe una versión ampliada te la van a poner a la máxima resolución posible se ve de lujo como podéis ver aquí el dibujo es muy pobre muy apagado pero este debe ser el dibujo original esto seguramente sea que el dibujante público o puso de alguna manera digitalmente a disposición del público su boceto original y luego qué es lo que pasa luego llegan los de wizards of the coast cogen la imagen original y la pegan aquí con los colores totalmente apagados y además la imagen recortada como podéis ver esta página está muy bien en la siguiente carta shifting en dal por tres es un 2-2 que cuando ataca las criaturas atacantes ganan dañar primero hasta el final del turno bueno pues por tres tienes un 2-2 daña primero que también daría dañar primero a las otras criaturas atacantes una carta bastante mediocre verdad que no 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 da el salto ni siquiera a estándar humano caballero de acuerdo human knight aunque aquí ponga únicamente knight hay ciertos tipos de criatura antiguamente que los llamaban caballeros en general fuesen un trasgo un orco o lo que fuese y no especificaban su criatura su tipo real de criatura vale entonces les añadieron pues lo que correspondiese si era un sabueso pues un sabueso si era un gato pues un gato hay gatos caballeros en magic bueno pues le añadieron el tipo de criatura correspondiente al ser que está tras la armadura del caballero claro lógicamente siguiente carta vamos a ver por ahí vale 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 porque ha tardado tanto en cargar yo estaba diciendo que qué pasa aquí defender en beck por cuatro es un 2-4 que tiene fading 4 como se llama fading en español creo que era desvanecerse si no recuerdo mal y es una había hubo criaturas muy buenas y cartas muy buenas en general con desvanecerse vale esta criatura entra en juego con cuatro contadores de desvanecimiento sobre ella al comienzo de tu mantenimiento quitas un contador de desvanecimiento de desvanecimiento pero si no puedes sacrificas la criatura básicamente vas a poder atacar tres veces con esta criatura de acuerdo el turno que entra en juego entra con cuatro contadores al siguiente le quitas uno le quedan tres luego le quedan dos luego le queda uno y luego ya se muere no es un 2-4 lógicamente si pagas 4 de mana por un 2-4 que va a estar en juego como mucho cuatro turnos en total pues tiene que ser muy buena la carta no vamos a ver qué es la que hace esta porque no me suena es una común por cierto y dice remueve un contador de desvanecimiento del defender en beck para prevenir los dos siguientes puntos de daño a cualquier objetivo este turno una carta bastante nefasta pagar 4 de mana hombre que tiene cuatro contadores por tanto puedes prevenir hasta ocho puntos de daño pero prevenir daños o curar o lo que sea es la peor habilidad que existe en magic mira vamos a ver el tema de los dibujos me llama más la atención el tema de los dibujos este es el dibujo parece tal cual está casi impreso en la carta con un poquito de cambio de color y este se ve con mucha más nitidez no con mucha más claridad de hecho este detalle por ejemplo prácticamente ni se veía en el dibujo original que pasa muy desapercibido se ve muy apagado este dibujo seguramente sea el original publicado por el dibujante probablemente aunque no puedo asegurarlo claro carta bastante mala yo diría que casi ni para limitado es interesante es otra cosa que antiguamente pasaba que había cartas tan malas que no valían ni para construido ni para limitado salienta la podía romper tirar la basura y no iba a haber pasado nada en la historia de magic después de ello por cierto clérigo humano también vale añadido el texto bueno ante fallan al falcon por 2 es un 1 1 vuela hay mogollón mogollón de aves en la historia de magic que por 2 son un 1 1 vuela y esta puedes pagar 4 y girarla para buscar en tu mazo una criatura de tipo rebelde con coste de 3 o menos y ponerla directamente en juego y luego barajas tu mazo sé que había yo no jugué como digo esta época en estándar pero sé que había un mazo de rebeldes y que era bastante bastante bueno porque muchos de los rebeldes buscaban otros rebeldes si el coste puede ser un poco alto pero piensa que lo puedes activar todos los turnos todos los turnos puedes poner en juego un rebelde de coste 3 o menos directamente el que necesites y había muchos tipos de rebeldes y muchas criaturas así que yo no sé si este rebelde en particular porque es un ave rebelde se jugó o no se jugó en estándar porque había muchos otros que hacían algo similar a este y este parece un poco pesado costar 4 y girarlos mucho mucho maná pero como digo es una ventaja de cartas absurdas todos los turnos si tienes maná suficiente pum 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 criatura de disc bueno criatura extra criatura extra criatura de esta así que la carta no es mala del todo para estándar pero seguro que las había mejores me parece un coste un poquito alta aunque la carta sea interesante defiant vanguard por 3 es un 2-2 que cuando bloquea al final del combate destruyes al propio defiant guardian vanguard perdón y de todas las criaturas que ha bloqueado este turno también puedes pagar 5 y girarlo para buscar en tu mazo un rebelde de coste 4 o menos y ponerlo en juego directamente y barajar tu mazo o sea es muy parecido al halcón que hemos visto antes este por 3 es un 2-2 el anterior por 2-1-1 la anterior habilidad costaba 4 esta cuesta ya 5 pero te puedes buscar un rebelde hasta de coste 4 y además este tiene una buena habilidad la de bloquear a las criaturas del rival y matarlas no es nada mala también como habilidad de acuerdo no sé si se jugó me parecen muy pesados o sea muy lentos mucho maná para activar sus habilidades a día de hoy obviamente no puedes permitirte jugar un halcón 1-1 vuela por 2 de maná que te pide 4 de maná y girarlo para buscarte un rebelde a día de hoy sería inviable porque magic ha evolucionado y ha aumentado mucho el nivel de poder de las cartas pero antiguamente no era tan así y más aún en este bloque de máscaras de mercadea que el nivel de poder era muy bajo entonces a lo mejor estas cartas en el mazo de rebeldes se jugaban yo sé que se jugaba al mazo de rebeldes y sé que algunos rebeldes los buenos buscaban otros rebeldes pero no recuerdo si eran estos de los que se jugaban o no porque no jugué aquel estándar fanatical devotion por 3 encantamiento sacrificas una criatura regeneras una criatura madre mía por cierto regenerar es una habilidad de magic que está un poquito en el olvido hace muchos años que no la editan en estándar regenerar dice evita la destrucción ya sea destrucción directa o por daño de una criatura vale y esa criatura una vez que es regenerada se gira y sale del combate si ocurriese de esa manera de acuerdo tampoco me voy a ponerme a esperar mucho con el tema de regenerar porque es una habilidad como os digo que hace muchos años que en estándar no está la han querido denostar la han querido apartar no sé por qué realmente no no me parece tan mala vale podéis ver aquí el dibujo me gusta mucho este dibujo está haciendo aquí un salto suicida la carta es malísima lógicamente tienes que sacrificar una criatura para regenerar otra criatura este es el dibujo seguramente más original de la carta parece y luego aquí la impresión en carta como podéis ver también muchísimo los colores de las cartas carta terrible lash knife vamos a ver por dos es un encantar criatura a día de hoy ya la terminología encantar criatura no se utiliza sino que son encantamientos y si encantan algo se llaman auras por ejemplo pueden encantar una criatura a una tierra un artefacto o lo que sea vale se llaman auras los encantamientos que encantan cosas concretas si un encantamiento no encanta nada concreto sino que se pone directamente sobre la mesa simplemente pone encantamiento antiguamente y a día de hoy también pondría solamente encantamiento bueno si controlas una llanura puedes girar una criatura enderezada que controles en lugar de pagar el coste del lash knife o sea lo puedes jugar gratis girando una criatura básicamente y la criatura encantada gana dañar primero es una carta muy mala porque las auras son las peores cartas de magic vale porque te pueden matar la criatura y has perdido dos cartas vale entonces son muy malas y encima está ni siquiera te permite robar carta al entrar en juego al menos que es muy habitual las las auras buenas al menos se reemplazan a sí mismas que no robas carta cuando la juegas algo por el estilo y además la habilidad no es muy buena dañar primero dónde vas con dañar primero que va qué partida vas a ganar dándole dañar primero una criatura casi casi ni para formato limitado una carta bastante mala eso sí el dibujo mola mucho a mí ya sabéis que me gustan mucho los dibujos clásicos antiguos en los que los dibujos que no tratan de ser fotorrealistas como a día de hoy y que no tienen tratamiento digital esto no tiene tratamiento digital y no es fotorrealista es simplemente pues unas es no sea me abocan me parece más realista el que no sea realista que si lo sea aunque es un contradictorio lobringer por tres es un 2-2 por cierto es un rebelde lo giras lo sacrificas y remueves es decir exilias antiguamente en lugar de exiliar se decía remover ahí está cambiado el texto una criatura roja objetivo del juego obviamente es una carta contra color rojo quizás de banquillo no era un rebelde malo te podías meter cuatro copias de lobringer y al menos exiliar las criaturas rojas más peligrosas que podría tener el rival al menos ahí le veo algo de utilidad sin ser una carta especialmente buena como podéis ver llevamos ya unas cuantas cartas llevamos ya 10 cartas vistas y no hay ninguna carta buena realmente que digas súper jugable en estándar no lightbringer por tres es un 2-2 lo giras lo sacrificas y exilia una criatura negra del juego pues mira aquí tenemos la versión para el color negro para banquillo contra el color negro puede no ser mala del todo lynn cb the fire and hero criatura legendaria fijaos también la terminología antes las leyendas las cartas legendarias estaban expresadas de otra manera hoy en día te pone criatura legendaria legendary creature y luego sus tipos human rebel aquí es al revés o sea decir no ponía ni siquiera que era humano te pone que es una leyenda después del tipo de criatura etcétera etcétera bueno lynn cb sí que es una carta mejor hecho sí que es un personaje bastante popular de la historia de magic que os sonará porque yo creo que en estándar no sé si tenemos alguna lynn cb actualmente en estándar pero hemos tenido recientemente si no en magic arena hay varias lynn cb actualmente creo si no recuerdo mal y bueno vamos a ver qué es lo que hace porque no la recuerdo eso sí es un rebelde por 3 es un 1-3 hoy en día cómo sería no sería un 1-3 verdad cualquier criatura legendaria así un poco con un nombre conocido lynn cb o lo que sea por tres de mana te ponen un 3-3 como mínimo o un 4-4 vuela o yo que sé cosas así no bueno pues antiguamente las criaturas buenas eran por 3-1-1-3 pero con un par de habilidades decentes vamos a ver x girar busca está pagas x vale lo que tú quieras buscas en tu mazo un rebelde con coste x o menos y lo pones directamente en juego barajas tu mazo vale me parece que es bastante mejor que el halconcito que hemos visto antes o que la otra criatura que buscaba rebeldes porque aquí eliges tú si me quiero buscar un rebelde de coste 1 pues sólo pago 1 si me quiero buscar un rebelde de coste 4 pues me pago 4 vale esa es mucho más correcta y adecuada y luego puedes pagar 3 para poner un rebelde de tu cementerio en la parte inferior del mazo o sea que además bueno tiene una pequeña habilidad de recuperación no es que sea la bomba la verdad lynn cb pero no me parece tan no me parece tan mala como como el halcon o como la otra guau aquí tenemos la imagen súper mega ampliada como podéis ver todos los matices de haberla dibujado a mano de la pintura se pueden ver aquí seguramente sea un scan directo de que ha colgado el propio dibujante de la carta en alguna plataforma digital o lo que sea no lo que tenemos para aquí neter en dal por uno es un 1-1 pagas un mana blanco lo giras descartas una carta de tu mano y una criatura no puede atacar este turno como podéis ver es nefasta esta carta es malísima tiene un coste altísimo armada blanco girarla y sobre todo lo más dañino descartar una carta solamente para impedir que una criatura objetivo no pueda atacar este turno solamente para impedir que una criatura ataque nada más no coste muy alto quizás diréis no pero para un mazo de descartes seguro que hay mejores formas de descartarte cartas que hacer toda esta parafernalia no se puede hacer objetivo a sí misma vale lo digo porque a lo mejor estáis pensando oye pero si el rival no tiene criaturas y se puede hacer objetivo a sí misma no puedes atacar aunque sea el turno del rival y puedes descartar la carta pero el objetivo es obligatorio tiene que haber un objetivo obligatoriamente de criatura como digo no hay problema porque se puede hacer a sí misma una carta bastante mala y yo casi no la veo el jugable ni el limitado no no ve el stand por cinco siempre que una criatura que controlas bloquea ganas dos vidas otra de esas cartas malas malas con avaricia o sea ganar vidas es la mecánica más floja de magic de acuerdo salvo que tengas cartas con una sinergia brutal con ganar vidas ganas la partida y este no es el caso y además los ataques y los bloqueos son lo que menos ocurre en magic realmente sobre todo en formato estándar si en formato limitado los ataques y bloqueos están a la orden del día pero en otros formatos incluso en estándar ataques y bloqueos bueno pues ocurren pocas veces realmente por partida sobre todo bloqueos todavía que ataques con criaturas o que el rival te ataque pues ocurre más a menudo pero que haya bloqueos es raro es relativamente extraño no pero de todas maneras pagarías cinco de maná para ver si ganas dos vidas alguna vez es malísima realmente la carta y de las peores cartas que he visto de magic no me acordaba yo de esta carta o a lo mejor no la había visto nunca el dibujo me gusta mucho es una pena algunos de estos dibujos aquí fijaos se ve mucho más apagada esta esta imagen que tenemos aquí que la que se ve impresa en la propia carta off balance por un mana blanco instantáneo la criatura objetivo no puede atacar o bloquear este turno por un mana blanco es tristísima es malísima la carta porque tenemos por ejemplo el pacifismo que por dos es un encantamiento es un aura que lo hace todos los turnos es decir se lo pones a la criatura y ya no puede atacar o bloquear y en esta simplemente es por un mana blanco un instantáneo lo juegas una vez y ya el siguiente turno ya te pueden volver a atacar o bloquear o lo que sea así que nada por cierto el dibujo de jeff miracola uno de los dibujantes quizás más populares o más queridos de la historia del juego hay algunos dibujantes muy buenos en esta colección y se nota oracles attendants por 4 es un 1-5 soldado y humano también que está añadido después lo giras y todo el daño que fuera a ser hecho a la criatura objetivo este turno por una fuente de tu elección es hecho a los oracles attendants instead o sea en lugar de bueno el caso es que es la típica criatura que se redirige el daño a sí misma no le va a hacer daño a cierta criatura pues se lo dirige a sí misma como aguanta 5 vale la carta es malísima fijaos que rara tú te abres un sobre y te sale esta rara y dices pero y qué hago con esto por 4 de mana un triste 1-5 hay que girarlo para activar su habilidad y simplemente lo único que haces redirigir daño de una criatura a sí misma no entonces es es una carta mala a lo mejor en limitado pues es bastante molesta y eso y tal pero es que ni siquiera es una carta con la que vayas a ganar muchas partidas en limitado para la x wave y esta es una de las mejores cartas de esta colección y una de las mejores cartas no es decir de la historia de magic pero sí de ciertas épocas de magic antiguamente hay un formato que se llamaba formato extendido ese formato desapareció era como el formato modern actual vale pues era el equivalente el formato extendido un formato tan popular como modern y parecido en cuanto a la cantidad de cartas que había y a la historia que tenía detrás bueno pues las olas de paralaje las parallax wave era una de las mejores cartas que había en ese formato y su formato estándar también fue una de las mejores cartas lógicamente tiene fading 5 se desvanecerse 5 en total va a estar hasta como máximo 5 turnos pero la gracia era que podías quitarle un contador de desvanecimiento para exiliar una criatura del juego dices guau qué pasada cuando en las horas de paralaje desaparecían o sea mejor dicho cuando dejaban el juego las criaturas exiliadas volvían al juego entonces qué significaban estas para la x wave que tenías cierto tiempo de vida extra contra criaturas peligrosas o agresivas del rival si tarde o temprano iban a volver pero cuando volviesen pues ya tenías preparada tu ira de dios u otras olas de paralaje o lo que sea te daban un montón de tiempo contra criaturas peligrosas además también servía para tus propias criaturas vale entonces podías exiliar criaturas tuyas que luego al entrar en juego otra vez pues tuviesen habilidades de entrar en juegos era una una carta versátil el quitar un contador lo puedes hacer a velocidad instantánea o sea en respuesta a cualquier cosa que haga el rival en cualquier momento podías activar su habilidad y como digo pues es una carta que marcó mucho su formato estándar e incluso el antiguo formato extendido como un removal muy muy eficiente sí sé que son pocos turnos pero y que cuatro de maná puede parecer mucho pero en aquellos tiempos no era tanto pagar cuatro de maná y eran con que pudieses exiliar la criatura un par de turnos o tres varias criaturas de ellas pues ya hacía sus cositas y de hecho lo que ocurría generalmente era eso que volvían ya las criaturas del rival pues toma ir a ellos ya te las mato todas pero con la para las waves se ganaba bastante tiempo además de todos sus trucos y sinergias muchos os acordaréis de ellas otra carta muy buena el sello de limpieza creo que se llama en español seal of cleansing of cleansing por dos encantamiento sacrificas el sello destruye un artefacto encantamiento era un desencantar en forma de encantamiento el desencantar el instantáneo y esto era exactamente igual pero en forma de encantamiento entonces podías dejarlo en juego vale podías jugarlo cuando te sobra semana lo dejabas en juego y ya lo activarías además de que hay muchas sinergias con encantamientos ellos hay muchas cartas que simplemente por el mero hecho de haber encantamientos en juego o jugar encantamientos o entrar permanentes en juego se disparan habilidades como ya sabéis así que esto te daba la posibilidad de disparar otras cosas por ejemplo teníamos en la colección anterior en saga de urza había una tierra que daba un mana blanco por cada encantamiento que tuviese en juego así que ya está el sello de limpieza con la tierra el serras santum se llama en español si no me acuerdo si no recuerdo mal de saga de urza y el bloque es decir y este estándar fue saga de urza con máscaras de mercadia era un estándar muy poderoso bueno pues el sello de limpieza y había encantamientos muy buenos se de limpieza era una de las mejores cartas de esta colección y supongo que incluso a día de hoy seguir así en seguir habiendo juego en modem o en legacy en los mazos que lo requieran o incluso en vintage no me sorprendería que siguiese viéndose algún sello de limpieza de este estilo por como digo las sinergias que tiene el mero hecho de que es un permanente que entra en juego y que además es un encantamiento con todo lo que pueda implicar o significar una carta muy muy buena y de las mejores de la colección por cierto al igual que otras cartas había un ciclo de cinco cartas una por cada color de este estilo que eran sellos que se quedaban en juego en forma de encantamiento y tienen relación con su color por ejemplo pues el rojo hacia un choque hacia dos puntos de daño a cualquier objetivo cada uno tenía su peculiaridad relacionada con su color que bueno iremos viéndolas según vayamos avanzando que tenemos aquí silken fist fighter por dos es un soldado por la añadieron cor 13 que cuando es bloqueado se endereza o sea una carta de esas nefastas que casi ni para formato limitado valen no hace nada no silken fist order por cinco es un 35 lo mismo que cuando son bloqueados se enderezan o sea es que mira aunque fuese directamente por 5 un 35 con vigilancia es decir que no se gira atacar incluso aún así sería mala pues está ni siquiera eso tiene que ser bloqueado para que se enderece y parezca que ha tenido vigilancia la carta terrible sibis rus por cuatro instantáneo si un oponente controla una montaña una montaña y tú una llanura lo puedes jugar gratis evidentemente es una carta de banquillo contra mazos rojos previenes todo el daño que fuera a ser hecho este turno a las criaturas que tú controlas o sea es ni siquiera es especialmente buena simplemente pues protege de tus criaturas de daño pues una especie de counter a me matas una criatura pues no sibis rus le prevengo todo el daño de tu fuente roja y ya está bueno de tu fuente lo juego gratis eso sí que es cierto si controla una llanura y tú controlas una montaña lo cual es muy probable si el rival juega rojo pero nada de nada del otro mundo sibis bailor por tres instantáneo y view control el pleno así controla juegue se me va la olla si controlas una llanura puedes girar una que tú una enderezada que controlas en lugar de pagar el coste de mana del valor de sibis como podéis ver hay bastantes cartas que se pueden jugar gratis y además en todos los colores porque son ciclos de cinco colores un mira jeff miracola por cierto otra carta rara bueno todo el daño que fuera a ser hecho a una criatura este turno se te hace a ti en lugar o sea malísima vale le haces ocho daños a mi criatura pues no mira me vas a hacer a mí los ocho daños bastante mal a proteger proteger criaturas prevenir daños ganar vidas no son buenos en magic salvo que haya una carta que diga cada vez que ganas vidas ocurre algo guay sino en general ganar vidas o prevenir daños es bastante malo esta carta casi ni para formato limitado es demasiado interesante spiritual asylum por cuatro encantamiento las criaturas y tierras que controlas no pueden ser objetivo de hechizos habilidades obviamente esta carta sí que es buena porque bueno protege todas tus criaturas y tierras antiguamente había bastantes peta tierras bastantes cartas que destruían tierras haciendo objetivo a tus tierras o el magic se basaba mucho en criaturas entonces tus criaturas eran muy importantes si no querías que te las matasen así que bueno por cierto la frase no pueden ser objetivo de hechizos habilidades pues antiguamente venía con bueno actualmente mejor dicho se utiliza una palabra clave que es la palabra shroud que es velo no es velo 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 la palabra velo no puede ser objetivo de hechizos habilidades ni del rival ni tuyas de acuerdo cuidado bueno cuando una criatura que tú controlas ataca sacrificas el espiritual asylum y diréis uy qué mala es esta carta pues seguramente había algún tipo de combo alguna criatura que mientras estuviese en juego no podías perder la partida y con el asilo así lo espiritual el rival no podía hacer objetivo esa que tú no te la podía matar entonces ya está ganas la partida bueno no es que la ganes pero no la puedes perder no seguramente pues tener algún combo de ese estilo muy tonto no una criatura de coste 2 de coste 4 el asilo espiritual este y ya está no puede hacer el objetivo tu criatura tu criatura dice que no puedes perder la partida mientras está en juego o que no puedes perder vidas o lo que sea y ya tienes el combo hecho sí que es cierto que no es un combo infalible pero hace que seguramente en aquellos tiempos en aquellos estándar o aquel formato antiguo extendido o formato tipo 1 y medio que había antiguamente que sería como el legacy actual pues seguramente era un una forma de ganar la partida no recuerdo esta carta sinceramente así que no creo que funcionase muy bien la verdad top el por 3 conjuro exilias una criatura con la mayor fuerza del juego vale o sea no puedes exiliar cualquier criatura solamente la que tenga o empatadas a mayor fuerza que haya en juego actualmente la carta no es mala del todo pero tampoco es buena porque al final es un conjuro es decir no puedes jugar la velocidad instantáneo y tiene coste 3 y tampoco te deja exiliar la criatura que tú quieras no es mala como digo yo creo que es un removal decente para formato limitado pero quizás quizás en formato construido pues había opciones mejores pero la carta bueno no es mala del todo voice of truth por 422 ángel vuela protección contra blanco y este era el nivel me gusta mucho recalcar este tipo de cosas que por 4122 vuela era una carta no era jugable vale era un no era buena tampoco pero protección contra blanco vale venga ahí te lo comas no muchas cartas eran de este nivel que dices pues que esta carta no es jugable en construido y ya si me apuras ni siquiera es decente ni siquiera para formato limitado no ocurría muy a menudo cosa que hoy en día no ocurre uy llegamos al color azul con una de las mejores cartas de la historia del juego pero eso lo vamos a ver en el siguiente vídeo bueno no está mal creo que este formato de vídeo fragmentitos de media hora para analizar nemesis u otras colecciones creo que está bien por dos motivos primero para mí para no comerme tres horas aquí de nemesis yo aquí solo en mi habitación comentándolo y tampoco para vosotros porque mucha gente o sea quién va a verse un vídeo de tres horas si sé que muchos me dejáis de fondo ahí escuchándome y todo eso lo sé pero bueno qué más os da que esté en tres horas seguidas que en seis fragmentos de media hora cada uno y al final pues suma las tres horas y lo podéis ver esas vas youtube os lo va a ir saltando de seguido no porque ya sabéis que todo esto está en diferentes playlists no en listas de reproducción de youtube o sobre todo en mi página web magic blog tk puntocom que de hecho podríamos verlo en un segundito magic blog tk puntocom que tengo por aquí ahí está magic blog tk puntocom aquí donde veis las colecciones clicáis en colecciones hay mogollón de publicidad y están el análisis de todas las colecciones que lo podéis buscar rápidamente la colección que queréis ver color por color muchas de ellas están separadas por colores todas las colecciones recientes las analizo siempre por colores desde que salió magic arena y las más antiguas muchas de ellas pues están están del tirón entonces a te encuentras espejismo octubre de 1996 clicamos y nos lleva el vídeo de youtube la publicidad guardia de youtube pero es un vídeo tiene seis mil visualizaciones los subí hace nueve meses y este vídeo tiene 15 minutos porque este es un top 10 de las mejores cartas de espejismo vamos no me habría sorprendido que este vídeo en lugar de 15 minutos pues un vídeo pues yo que sé un vídeo loquísimo de no sé si haber alguno que sea aquí entero de estos de seis horas que lo sabrá seguramente hay seis era glacial a ver este 19 minutos pues es otra más es de highlights más que el vídeo largo de seis horas para ver pero sala dulza a pesar de la luz así que va a estar entero ahí está cuatro horas 55 minutos de vídeo quién se va a ver un vídeo madre mía que pintas y esto es en verano en verano que hacía mucho calor y además venía de correr seguramente iba con gafas y con gorra de salir a correr y bueno pues eso cinco horas de vídeo o incluso más esto es un directo que hicimos y que luego resubí a youtube bueno como digo aquí en la página web de mayiblioteca.com podéis encontrar todos los todo lo que queráis básicamente a tope con ello así que bueno pues nada más no me enrollo más porque el próximo vídeo va a ser el color azul y nada más espero que el vídeo os haya gustado nos vemos en el siguiente hasta luego y